Pacha significa Tierra, Universo, Mundo, Tiempo, Lugar y Mamá Madre. La adoración a la Madre Tierra es un agradecimiento por las cosechas, el buen tiempo, los animales y la abundancia del suelo. Tanto el ser humano como las plantas, los animales y las montañas, somos hijas e hijos de esta misma madre, por lo tanto estamos llamados a cuidarla. De ella salimos y a ella volveremos. Hacer visible lo invisible. Hacer visible lo invisible.